que ya tiene la disciplina de la fila, del orden, de esto y esto. Ustedes recuerdan las veces que los enemigos de Cuba, entre las frases que decían, yo no quiero ir a Cuba porque hay que hacer fila para todo. Eso ahora en Cuba no es tan difícil porque ya es una costumbre que la tienen ahí. Y el dominicano, me doy cuenta por, yo quiero tener la responsabilidad de cumplir el protocolo. Y alguna vez se voy yo a un sitio y lo primero que pienso, que me voy a someter a la disciplina, a las indicaciones que hay en el piso. Y cuando vengo a ver, estoy fuera del cuadrito. Y cuando yo hago así, digo, diablo, estoy fuera del cuadrito. Que pintaron aquí para respetar el asunto del protocolo. O sea, para respetar el asunto yo mismo realmente, porque no tenemos cultura de la disciplina. No ve cuándo se en Navidad regalan cosas los políticos que casi se les está haciendo imposible. Porque no hemos adquirido la cultura de la disciplina. Yo siempre recuerdo al padre José Ito, que en Francia fue a ver una película. Eran las 8 menos 15. Y él entró, una película muy anunciada. Creo que en ese entonces el tiburón. Y él observa que él está solo. Pero en cosas de minutos, la sala está llena. Está llena porque allí el tiempo vale y el respeto hacia las otras gentes. Cuando yo estuve en España, yo estuve en España, yo estuve en España. Yo de Rabo de Puerca. Una de las cosas que más me llamó la atención era cuando tomaba el metro, el tren. Ver esa cantidad de personas saliendo del tren en el pasillo. Y yo me hacía esto. Para ver si escuchaba algunas voces, si escuchaba la cantidad de gente que ahí venían. Señores, lo que es la cultura, lo que es la costumbre. Señores, era una cosa sorprendente. Me sorprendió más que el tren. Por la disciplina, por la forma en que la gente iba caminando. Mientras que aquí, en cualquier sitio, tú oyes, oye, dime, camarógrafo. Y hasta hablan en voz alta. Luego, en Madrid, tuve la suerte que el doctor Radamés Polanco me llevó a ver una obra de teatro. Para ir al baño. En el momento, entre el tiempo, entre el mes, algo así. En el tiempo libre que la obra tiene, acostumbran a hacer a ese espacio. Fui al baño. Y qué gusto me fui de ahí al baño. Cómo esos caballeros insistían en que yo entrara primero. Y cómo realmente la gente conversa que solamente el que está al lado puede escuchar. O sea, que realmente aquí, a nosotros, esta pandemia, cuando pase, vamos a tener que agradecerle muchas cosas. Porque nos ha llevado a asumir algunas cosas que quizás en nosotros se van a quedar. Por lo menos yo estoy practicando el problema del protocolo y le digo que alguna vez llego al banco. Y cuando un joven de eso, o el guardián del banco, me dice, señor, la línea, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza. Pero es que me estoy acostumbrando. Y la costumbre social, o sea, la costumbre de mucha gente. La costumbre de mucha gente. No crean ustedes que es fácil. La costumbre de mucha gente. Buenas noches. Mi querido Vito Troncoso, seguro está con su vino ahí. Desde Estados Unidos, mi amigo Vito Troncoso. Desde Atlanta, desde Atlanta, estado de Georgia. De Atlanta, estado de Georgia. Para asegurarte que aquí estoy con mi copa y cada viernes siempre estoy compartiendo ese drink contigo y con toda la gente que sigue. El programa de la gente inteligente. Total. Total. Totalmente. Te lo agradezco esta llamada de ese Atlanta, Georgia. Vito Troncoso. ¿Qué nombre de locutor tienes? ¿Qué nombre de locutor tienes? En cualquier momento, la próxima semana, posiblemente, Jason se contacte para el asunto de los libros. Ok. Perfecto, hermano. Me gustaría. Me encanta que tengan los libros míos la gente. Bueno, pues salud de nuevo, Manolo. Un abrazo. Un abrazo. Señores, realmente, déjeme terminar los anuncios de C&T Ferretería. Y mi farmacia Ester. Ahí es que yo recibo el producto del Segma. Ahí estoy con el producto del Segma. Estoy con ese producto. Y ahí es que yo lo busco. Por la amabilidad, las atenciones, el cariño. Y lo bueno es que si el completivo no lo tengo, me lo fían. Y si necesito otro medicamento, me lo fían. Entonces, voy yo, porque los dirigentes del Segma quieran negociar el monopolio de una o dos farmacias. No, eso no es verdad. Yo voy a estar en la Ester. Aunque pierda, voy a estar en la farmacia Ester. Aunque estén ahí, que me fíen ahí hasta que yo no sé cuándo. Pero no voy a salir de ahí. A los dirigentes que sepan eso. Ahí en la calle Salcedo, ahí está. Señores, las elecciones van a ser el domingo. No quiero hablar de pronóstico, porque todo el mundo sabe mi posición. Sabe que yo no voto, porque realmente no hay motivo ninguno. A ver, dígame, querido Duarte. Cifrido Duarte. Dime, Cifrido. A ver, que a dónde fue que yo le di, Dios mío. Parece que le... Entonces, la situación está en que las elecciones son el domingo. Todo ser humano, cuando va a producirse el fenómeno de votar, no tiene interés. Buena, buenas noches. Buena. Manolo. Sí. Sí, Manolo, ¿cómo estás? Todo bien, Duarte. Te habla el hijo de japonesa, la profesora. Ay, qué placer. Dime, hermano. Sí, ¿cómo tú estás? Todo fenomenal. Qué alegría me da. Bueno. Escucharte. Igual, igual. Mala de una distinguida maestra, como es precisamente la maestra japonesa. Gracias, gracias por eso. Sí. Manolo, el día 11 de este mes, o sea, de julio, a la una de la tarde, tenemos el mismo horario. A través de Facebook Live, yo voy a estar hablando de cultura y de arte, sobre mi trayectoria artística. Ok. Me gustaría, si no, torpece tu trabajo. Sobre, sobre, sobre la línea. De arte, sobre mi línea de trabajo, de pintura. Ok. Estaremos hablando sobre pintura, completamente. Qué chulo, qué chulo, qué maravilla. Y quiero extender, a través del medio de tu programa, que es bastante visto, al público general, esta invitación, para que disfruten de buena cultura y de buen arte. Gracias. Será el día 11 de julio, a la una de la tarde, hora de Estados Unidos. Gracias. En Estados Unidos, qué bueno, qué bueno, mi amigo. Afortunadamente, tenemos el mismo horario. Desde República Dominicana y aquí también. O sea, que a la una ya, y a la una aquí. Sí, correcto. Pues, no se pierdan ese manjar. Yo, que tuve la suerte de estar en el Museo del Prado, en Madrid. Desde Goya hasta, desde Goya hasta Velázquez. Vi el Museo del Prado, todos esos cuadros. Tuve la suerte de verlos. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Sí, dime, hermano. ¿Qué tal, qué tal, ilustre el maestro? Mira, Manolo, yo quedé con las ganas de seguir escuchándote, hablando de las parejas, de las relaciones en las parejas, ya cuando pasan de una cierta edad. Tú sabes que hay una deficiencia que se cae muchas veces, lo que es el gusto en las parejas. Y entonces, yo te oí que tú ibas a seguir hablando de ese tema y me interesó mi hermano y amigo. Qué bueno, qué bueno, realmente. Bueno que me llamen algunas veces, para yo poder, bueno que me llamen, porque algunas veces hay personas que no les interesa el tema sobre el asunto de las parejas. Y yo le vengo diciendo que el problema de las parejas, después de 20 años, de 5 años, la clave para que todo siga funcionando es la capacidad de expresar, de hablar. Me decía un joven de unos 10 años de casado, que él siente que su esposa está más activa sexual, o sea, está más, ¿cómo le diría? O sea, como yo lo diría en el barrio mío, más putas. Pero, ¿qué sucede? Que a ella estar más descalentada, después de 10 años de casada. Él me decía, ahora ya me ha metido un cable a mí, que qué vaina le está pasando a esta mujer. Hasta se ha metido en celo. Él se ha metido en celo. Coño, cuidado si es... Que ellas se la están descalentando y la vaina. No, lo que pasa es que hay un proceso. Cuando la mujer pasa de los 40, ahí hay una situación que dicen los sexólogos, los que saben de eso, yo no, yo soy pedagogo. Que hay un descalentamiento natural y normal, que es parte de la gracia que Dios le da para que esa putería la comparta con usted. Ahora, si usted no anda bien del caco, si usted no anda en su personalidad, en su yo, flojo, si su yo es flojo, si su personalidad es floja, usted entra fácilmente en contradicción. Porque comienza a imaginarse cosas por la simple razón de que ella está entrando en un proceso que es sumamente normal. Y usted, si pasa de los 50, está entrando en un proceso. Y ella, entonces, un proceso de cierta putería. Pero sí se habla, sí se tiene la confianza. Gracias.